Para nosotros aquí en la página es un tremendo honor, un actorazo, un actorazo de actorazos. César Eora, ¿cómo estás César? Muy bien, muy bien y muy contento sobre todo de estar aquí en Lima en estos días maravillosos. Vengo de trabajo, como siempre me pasa, quisiera venir con más tiempo para descansar, para conocer esta tierra con mucha más tranquilidad. Siempre es abuelo de pájaro, pero bueno, de alguna manera entro en contacto con Lima y sobre todo con Perú. César, ¿cómo te gustan las mujeres? Oh, imagínate tú. Porque eres un galán de galanes, digamos. Tienen que ser ardientes, tienen que ser intensas, tienen que ser como mi mujer. ¿Y eres de tomar la iniciativa o que tomen la iniciativa contigo? Ah, eso no tiene ninguna importancia, o uno primero o el otro después. Por eso no hay, el orden de los factores no altera el producto, al contrario, añade. ¿Cómo haces tú, qué consejo le das a los chicos que no saben abordar a una chica, a una mujer? ¿Cómo se hace para cortejar, para que te den bola? Lo primero, respeto y osadía. Ja, ja, ajá. Esa mezcla, esas dos razones, el respeto para tratar a la mujer y al mismo tiempo la osadía para acercarse a ella y demostrarte lo que sientes y lo que deseas y hacerlo de una manera respetuosa. Eso es muy bonito y la mujer lo agradece. Aquí terminamos. Una tía mía, que te adora y que te ama, y que ya no está, que está en el cielo, Aida, que te amaba con locura, me decía, me encanta de César Égora que sea malo. Que sea así, que sea en el buen sentido, lógicamente, ¿no? ¿Eres consciente que ese es parte del jale también del hombre? Es decir, que se mantenga así, impertérrito, que no sea tan entregado, que no sea tan, como decimos acá, baboso. Pues yo creo que puede ser, puede ser cierto. Al final yo creo que la mujer no quiere alguien, no quiere un perrito faldero. Quiere un hombre, quiere un hombre que la respete, pero al mismo tiempo que tenga la fuerza y tenga toda la intensidad que el momento requiere. Entonces, esa combinación, esa ambigüedad, nada, así somos los seres humanos, de imperfectos, no queda de otra. ¿Cuál es la escena que más recuerdas, la escena de pasión que más recuerdas? ¿Qué más recuerdo? No sé. Las escenas de pasión generalmente todas son bien ficticias, son bien elaboradas, hay iluminación, cámaras, en fin. Implica un esfuerzo de mucha gente, de muchos técnicos. Entonces, en pantalla uno ve a los actores solos, pero detrás hay mucha gente. Ajá. Entonces, realmente no tiene mucho chiste que diga. El beso sí es importante en una relación, ¿no? Besar bien. Por supuesto, por supuesto. Es la primera forma de comunicación que hay. Aparte, primero la mirada, luego el beso. César, muchísimas gracias. Por favor. Un placer, ¿verdad? Has dado una cátedra de cómo conquistar a una mujer. Yo creo que te van a agradecer. No creo que sea un metro en la materia, ni mucho menos, pero es un placer y muchas bendiciones y muchas felicidades a tu sitio y a ti, Oscar Torres, por todo esto. Muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Mis seguidores están bien. Ahora, mis seguidoras las infartaste. Tu bigote es infartante para mis seguidoras. Bueno, ¿hay alguien que quiere que me lo quite? Un placer, todo lo mejor. Igualmente, igualmente. Encantado. Cuídate mucho. Gracias, César. Un placer. Gracias.